Vamos en camino al incendio Los primeros reportes comentan que es un yonque de autos Ya reportan personas intoxicadas por el humo Es la cartera interigidal Frente al complejo de seguridad pública En un momento estaremos llegando ya al lugar Para mantenerlos informados Es un yonque de autos Primero reportes comentan que es un yonque de autos Vamos aquí apenas a llegar al lugar Para mantenerlos informados No dejen de compartir nuestras transmisiones en vivo Desde el diario Ciudad Victoria En un momento lo mantendremos informados Ya estamos a unas cuadras de llegar al lugar Derecho, derecha, derecha Derecho, derecha Derecho, derecha, derecha Moderno, derecha, derecha No se pierda nuestra transmisión en vivo Desde el diario de Ciudad Vicrán Transmitiendo en vivo con el Nuestro dron Ya reportan personas Intoxicadas Ya que pidieron apoyo de ambulancias De la Cruz Roja Como pueden ver hay viviendas cercas Hay viviendas aquí Cercas Un jonque de autos Hay un parque de la estatal aquí Si vamos a entrar No le paso nada No le paso nada No le paso nada Preparan para Tratar de controlar este incendio Ya se oyen explosiones Es un jonque De autos ¿Qué colonia es aquí? ¿Qué colonia es aquí? Nos comentan los bomberos ¿Qué hacen la colonia? Es una gran cortina de humo negro Donde se están quemando ya varios vehículos Se han escuchado varias explosiones Es un jonque de autos En la avenida En la colonia Vamos, Camulipas Frente al complejo de seguridad pública Allí anda arriba Dos líneas Bien Vamos a ver aquí La unidad Controlada Vamos, Camulipas El loco es muy fuerte El loco es muy fuerte Vamos a tratar de acercarnos un poco más Los elementos de protección civil Hacemos todo lo posible por controlarlo lo más pronto posible Agáchate, cuando vean los camarones, agáchate Para donde está el humo La historia completamente en vivo Desde la colonia Vamos, Tamaulipas De Ciudad Victoria Un jonque de muchos vehículos Como podemos ver en esta otra imagen Aún se encuentra incendiado el vehículo Lo que primeramente están haciendo los bomberos Es proteger a las familias que se encuentran Frente a este jonque Para evitar que se propague a las casas Este incendio Estamos transmitiendo en vivo Desde la colonia Vamos, Tamaulipas Una vez se incendió Un jonque De autos Se han escuchado varias explosiones Posiblemente algunos residuos de gasolina De los tanques, de los vehículos Es lo que ha causado esas explosiones Al lugar también de llegar un elemento del ejército mexicano Para apoyar al desalojo de las familias Y así evitar accidentes Es que lamentar Los bomberos hacen Todos los que pasan el cáncer para ¡Listo! Los bomberos Tienen todos los más amientos posibles Para controlar Lo más corto posible de este incendio ¡Listo! Este es uno de los vehículos. Este es uno de los vehículos. Este es uno de los vehículos. Se está propagando hacia uno de los costados. Como pueden ver aún siguen vehículos incendiados. Este es uno de los vehículos. Este es uno de los vehículos. Este es uno de los vehículos. Este es uno de los vehículos.